bueno este es el primer vídeo para el juego de roadtaps y pues bueno la verdad es que voy a jugar así que espero que les guste y pues no sé es algo bueno algo perfecto no vamos a subir pero como dice que subamos dice que porque no recogemos todos los sesos ok no voy a dejar de uno lo que buen trabajo vamos a ver qué pedo dice arrastre control ok ok tengo que apuntarlo yo pero tengo que apuntarlo yo a ver a ver a ver qué pedo con esto dice bien hecho las barras naracas en mi energía ok ya vuelven ok lo puedo también hacer si todo que el control rojo para dispararle y ya lo estoy tocando y ahora estoy disparando apunto para disparar igual en la habilidad mítica por decirlo no sé estoy ok ya se acabó con el tutorial ok ya vamos a poner el nombre vamos a poner darle r ok leer mejor ok cuando se encendió por tengo 60 ok y aunque quieras jugar este es de práctica creo si es de práctica aunque vamos a ver qué pedo con ese vamos a alterando aquí a los cubos ok a ver se va para allá y le disparamos está ahí no está ok el poder está potente un desculpa vamos a agarrar esto no está lleno de prado vamos a desparar vamos a despararlo ok los bots están potentes nos queda el que dice brawler restantes 2 ok vamos a disparar para allá vamos a disparar para allá y la vida está listo ok está fresca ok vamos a buscar otra partida buscamos jugadores y se va a cargar rápido ok la supervencia solo ok 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 disticia encontra personas reales creo no última que guay vamos a recoger las cargas de fuerza porque Facebook ymptom ema una canción caso 3 y así no sé si se da real o es fake porque se quedó parado no sé a ver adiós ya lo matamos a ese ok yo tengo cuatro o cinco veces para ese perro se olvida se ve chida pero pues no yo soy fiel a este personaje ahora porque no sé si te pueden dar otros pero me dieron esto tiene que sumar a ver quedan tres quedan dos pues y que yo tengo 8 9 ok 10 que son los espaldes pastenten barro hijos pinche mal es un zumbo no estoy parados porque tienen los números reales a ver tengo 11 de 4 todos vamos a poner vamos a poner lo que y a 10 con la aumenta la pinchabilidad disparando ok 8 10 ok vamos a darle otra vez ok buscan tus jugadores 10 y 10 ok tiene ahora si tiene números reales o bueno y bueno adiós gracias gracias por ese puntito a ver a ver adiós pinche la edad de esa madre esa madre este te chinga todo o sea todo su paso no porque porque partido y sea y se revienta todo no vamos a agarrar este vamos a agarrar este vamos a ganarle vamos a ganarle vamos a ganarle vamos a ganarle y adiós esto sí creo que si era gente real porque si se montaban se montaron muy rápido entre sí y bueno vamos a darle otra tiene que suma de otra y otra y otra y otra y otra a ver qué pedo hay que pedo entre todo ajá ok ok es que es para este es que se monta hay que sin monta que se monta vamos a curarnos dos aguernos ok ya este o saber es de que o sea que ya yo no hay la chinga dónde está ese güey se desapareció es un mago creo que es este no es lo está explorando con esa madre ok vamos a darle a este güey vamos a darle a que esa madre como que no te deja pasar no como que dejan la habilidad ok ok vamos aquí a darle ok ok vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí adiós tengo a su madre bata y vamos aquí adiós ya no más el primer puesto creo que este cierre real es la única real creo porque me dio puntos y sí creo que sea la doctora ok me dieron aspecto de esta bandida ok vamos a ver qué pasa hay vamos a ir ahí a la tienda creo no aquí en camina de trofeos me dio un para mejor baulers puntos de cualquier fuerza para cualquier baule y creo que me dio créditos ahí dice créditos ok vamos a ir a la tienda de trofeos me dio un poquito más a la tienda de trofeos me dio un poquito más a la tienda de otro aquí no sé por qué me salió ah no está abajo ok la prueba es que voy a abrir el juego ok ok reclamar me dio a anita la destructora ok empiezo a desbloquear un nuevo tipo de jugar que es para jugar eventos y vamos aquí vamos a dar la mejora de un mejor de chines más o sea que mejora la fuerza nivel 4 ok aquí es lo que la mitad porque hay lo que es porque mostró que el polimo no sé pero ya está a éstos seleccionarla porque seleccionada la mitad que vamos a conseguir los créditos que yo saber a los nuevos personajes que es lo que yo creo que es el chiste se pongo en la verdad robot un robot a ver a ver ese robot me gusta me gusta la verdad lo voy a conseguir espero conseguirlo ok 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 ese también es chido este error la verdad les doy un 10 a los personajes se ven bien se ven bien no se que sean míticos o digo si sean este todos los 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 brawlers y bueno ya está a ver que verdad vamos a jugar una partida a ver ya no se puede salir verdad no ya no bueno vamos a jugar supervivencia solo ok ahí hay más se tiene que correr bien para empezar ok vas a darle a observar la que ya vas a darle a este ahí esta un pinche de notificación ok aquí vamos a guardarnos porque si no vamos a ver acá adiós les saqué con la habilidad creo que es el primerito que habíamos visto no creo ok o sea acá adiós acá yo no 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 adiós aquí había uno lo maté adiós lo maté lo maté lo maté el perro ay 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 no mames adiós espero que les haya gustado y adiós déjense el like